Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 7 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En Jalisco se registraron 229 nuevos casos de COVID-19, para contabilizar 7.915 casos acumulados. En cuanto a defunciones, se presentan 19 nuevas muertes para sumar un total de 867 fallecimientos, de acuerdo a la Plataforma Federal. En casos activos, Jalisco presenta 1.091 enfermos. A pesar de estar en el pico de la pandemia, los jaliscienses aflojaron las medidas de aislamiento. Y es que con todo y el incremento de casos positivos y muertes, los zapatíos reconocen que son malas personas que salen a las calles para actividades no esenciales y sin las medidas necesarias, como el uso de cubrebocas o respetar la sana distancia. El tráfico vehicular también lució más cargado este lunes. El traslado de 389 internos del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo Número 2 de Occidente en Puente Grande, fue justificado por personal a cargo del centro carcelario con el argumento de que no se cuenta con la infraestructura, medicamentos y personal necesario para hacer frente a un posible brote de COVID-19. Hasta el día que se elaboró la solicitud de traslado, había contagiadas 23 personas privadas de la libertad, otros 24 sospechosos, 11 hospitalizados y 4 decesos. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, confirmó que los 500 millones de pesos solicitados a la Federación para el equipamiento y uniformes de la Policía Metropolitana siguen pendientes y que solo fueron autorizados 400 millones, por lo que el avance de la corporación conformada al año pasado a través de una OPD sigue sin avances. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx Presento la información, Janet Vázquez Jarquín Para empezar el día Guadalajara